Este y medio le va a pegar el huevo a Boraygar Lozano Ante la llovina del estadio, algo más de 5.000, espectro lo pidieron Le va a pegar el huevo a Lozano, a la altura del vértice de la área Arco de la tribuna, amplia la tensión con esto Va Peñarol de arriba, que ha sido lo mejor que ha mostrado Peñarol, donde más ha lastimado Le va a pegar Lozano, va a dar la orden, sacarle lo toma, carrera, pierna derecha, tensión Acá sobre el sector de la América, allá va el envío contra el área, golpe de cabeza, gol ¡Gol! ¡Gol! Menose ¡Gol! De Peñarol, vino el centro del huevo a Lozano Le pegó con veneno entre la llovina, entre la lluvia Fue a buscar con golpe de cabeza Menose en el primer palo Movió la cabeza, le metió el vertical, derecho La pelota terminó metiéndose abajo Y abre la cuenta Peñarol, con una receta histórica Le pegó Lozano, que tiene una pegada diferente Fue a buscar Menose, metió el parietal zurdo La metió abajo contra el vertical, derecho Y a los ocho y medio, está ganando Peñarol Fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo Era inevitable con un ejecutante como Lozano Y una defensa que no marca de arriba, no gana una de arriba Tenía que venir el gol, vino el gol Ya Peñarol estaba dominando absolutamente el juego ante un equipo de Colón Que ahora seguramente va a aparecer en el campo de juego con todas sus limitaciones y carencias Colón venía cortando siempre durante todo el partido Con pierna fuerte, pero los paules eran cada vez más cerca del área rival Y eso generaba cada vez más tiros libres peligrosos Este también lo tuvo Lozano por la derecha Manda al centro, el primer palo se adelanta Ante todos Menose, marca floja Del equipo de Colón, que había perdido ya en el primer tiempo varias pelotas Arriba, cruzada del primer palo Al segundo, floja respuesta de Vargas Gana 1 a 0, Peñarol se libra Por ahora, del papelón que venía cometiendo en el partido La 30 Se va a pegar el huevo Brian Lozano Va a venir el centro contra Larga Atención con esto Arco de la cabecera, entrenan en el estadio Centenario Esta es la 30 en el aire con la Copa Uruguay Toma Carlos de Lozano, atención Va a sacar el centro contra Larga Va Menose, va Rivero, vino el centro ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol Gol de Peñarol, vino el centro largo contra Larga Se quedó todo el fondo de Colón Metió el frentazo el Toto Núñez Contra el vertical derecho Le cuesta en enormidad y arriba A Colón no marcaron a nadie Le pegó el huevo Lozano A la coordenada exacta Metió el frentazo abajo contra el vertical derecho Y a los 19 Se acaba el partido en el estadio ¡Va a ganar Peñarol! Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país y el mundo Nadie, 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 nadie Cerca para marcar Una cosa escandalosa casi lo que hizo la defensa Y el arquero también parado Peñarol puede hacer si quiere A pesar de que el tiempo ha pasado 6 o 7 goles Porque ya Colón demuestra Que lo del primer tiempo fue La verdad una cosa excepcional Después de un gran partido defensivo En el primer tiempo por parte del equipo de Colón Con alguna salvedad en la pelota parada En este segundo tiempo Colón ha sido un tembladeral en defensa Sobre todo en la pelota parada Centro al segundo palo Tiene 3-9 en el área El carbonero no marcaron a ninguno Mucho menos a Toto Núñez Que apareció en el segundo palo Al ladito del arco El golero no responde La defensa mucho menos Cabecea muy tranquilo 2 a 0 Peñarol Y a otra cosa terminó el encuentro La esposa que aparecióă No es un gran partido No es un gran partido Y a otra cosa terminó El agua No es una cosakill Con lo estANC Y a una cosaÍ Se supone